buenos días para dar inicio a la presentación del día de hoy me presento mi nombre es cristian barrera el día de hoy vamos a ver lo que el informe de auditoría y los hechos que se pueden considerar por el auditor de acuerdo a las mías en las condiciones actuales económicas que lleva en nuestro país y que está llevándose a algunos efectos mundiales la presentación la hemos estructurado un poco hablando de lo que va a ser la coyuntura actual la alerta sobre requerimientos normativos principalmente aquellos aspectos que han sido publicados en el centro de ayuda por kobe de el ifac hemos tomado de ahí algunos aspectos importantes y lo que hemos tropicalizado para que puedan ser útiles en nuestro ejercicio profesional en el trabajo que a mí no se condena gente pero esto va a ser la parte de los asuntos a considerar para la opinión como algunos de estos hechos pueden estar presentes en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional y cómo podemos tener algún tipo de alternativa o procedimientos que podamos aplicar para poder dar un adecuado cumplimiento en mía y emitir nuestro informe de auditoría al final pues vamos a compartir unos 15 minutos 20 minutos para que podamos abordar algún tipo de pregunta inquietudes que tengan o comentarios que puedan enriquecer esta presentación como primer tópico del aspecto coyuntural podemos ver que en 2009 en al 6 en la región de hubei y buham en china se alerta sobre ciertos aspectos de una neumonía atípica a la oms esto marca el inicio de lo que posteriormente en este área una emergencia y que en marzo llegaría a considerarse como una pandemia los aspectos que se consideran dentro de este entorno global es la cantidad de contagios 2.4 millones aproximadamente 68 mil muertos pero que en la coyuntura convulsiva de las expectativas populares y económicas de las regiones de latinoamérica y centroamérica versus la realidad social que están llevando nuestros países pues impacta de forma significativa en algunos aspectos empresariales y en el desarrollo económico de nuestro país esto principalmente lo podemos encontrar en algunos comentarios que se dan dentro de el desarrollo de la economía en tiempos de kobe del banco mundial y el fmi otros documentos que tiene donde algunas de las alertas macroeconómicas que decían para países como los nuestros latinoamericanos es que veníamos con un desempeño económico lento muy bajo relativamente en los últimos cinco años efectos que se preveían para países o para regiones como américa del sur era la caída en los precios de los productos básicos o alimenticios en la región centroamericana un gran efecto en la caída de la manufactura y servicios la región del caribe una desaceleración en el turismo casi del 30 por ciento y los países que dependen de su petróleo una curva lenta una curva pronunciada de caída por efectos del menor consumo del petróleo esto como puede afectar a nuestros países de una oa nuestro país de una u otra manera principalmente en la reducción de las exportaciones o en la reducción de las remesas que pueden llegar a nicaragua que han representado de alguna manera fuentes de desarrollo o efectivo o disponibilidades que ocupan los consumidores principalmente en la sección de retail o consumidores pequeños algunos aspectos que se pueden ver es que ya se habla de esta pandemia como el gran confinamiento y que como resultado de esto pues la organización mundial de comercio estima que el comercio mundial va a disminuir entre mil 13 y un 33 por ciento para el año 2020 se estima que en nuestro principal socio comercial que eeuu tenemos 80 millones de empleos un riesgo y 27 millones de empleos con alto riesgo se estima que el sector agroindustrial pueda tener pérdidas de mil 320 millones y el crudo pues todo mundo conocemos como el petróleo ha registrado el precio más bajo en su historia desde que se fundaron los precios de futuro desde 1983 esto como para tener un vistazo del efecto coyuntural y macroeconómicos que se denomina producto de esta crisis y como estos mismos efectos y la contracción del comercio pueden afectar a un país pequeño como el nuestro y a su vez derivarse en ciertos aspectos o limitaciones que podamos tener los auditores o los preparadores de información financiera como son los contadores para cumplir una de las premisas que busca el ifac a través de la emisión de las normas y es que los profesionales de la contabilidad podamos generar confianza en los mercados y a su vez podamos dar información financiera transparente que permita a los usuarios una mejor toma de decisiones o en los estados financieros de la cual somos responsables preparados como contadores que podamos ejercer la profesión como revisores de desinformación financiera la alerta sobre requerimientos normativos que ha emitido el ifac la pueden encontrar en la página del ifac en la sección de centros de ayuda para el cobi destacan tres aspectos fundamentales que debe tener presente el profesional en actualidad dentro de la planeación hace énfasis muy relevante sobre los nuevos riesgos surgidos del cobi generalmente como profesionales nos hemos centrado en evaluar los efectos que dice la norma sobre riesgos basándonos en el reconocimiento de ingresos estimados contables y que la administración sobre el paz sobrepase el marco de control y superado este problemita técnico de la presentación continuemos en los tres aspectos que destaca la que ha destacado el ifac sobre las consideraciones en nuestro ejercicio profesional y que pueden impactar en nuestra opinión en el cumplimiento que debemos de dar para poder emitir un informe bajo nia cuando hablamos sobre los riesgos debemos de considerar de forma efectos realmente son derivados de esta pandemia y en el caso de otro país nos vamos a apartar un poco para centrarnos en la estructura de negocios que son pequeños negocios medianos negocios y ciertos negocios grandes que en aquellos donde tengamos menos influencia o menos efectos de la participación en mercados extranjeros los riesgos de reconocimiento de ventas por ejemplo pueden ser menores sin embargo pueden surgir riesgos derivados de la cadena de suministro esto como pueden ser que nuestros principales proveedores en el exterior si hayan tenido algún tema de riesgo derivado de de este confinamiento y puedan afectar que nos vendan mercadería que cumplan los plazos de entrega y si nosotros no tenemos una de esta administración o una adecuada gestión de estos aspectos de cadena de suministro podrían verse algunas de las compañías en nicaragua comprometidas de alguna manera en la continuidad de sus operaciones limitadas por la ausencia de inventario disponible para su venda asimismo otro factor por ejemplo en el caso de de esta de este tema de de reducir las jornadas laborales de forma para ya lo casi nula en algunas compañías pueden originar que la estructura de control interno veamos para identificar aspectos zona ejecutando múltiples actividades de control lo cual limitaría de forma significativa la confianza que pueda tener el auditor interno sobre la el nivel de control aplicado por la administración aplicado por la administración dentro de su potencialización al alcance pues estamos viendo que hoy el público o el autor estos enfoques de confianza y limitaciones como lo mirábamos deben de ser evaluados desde la parte inicial de la contratación para dar un adecuado entendimiento y cumplimiento a lo que dice la norma sobre las limitaciones potenciales que surgen en la aceptación o la continuidad de un compromiso que pueda ser asumido por el contador público o por la firma en la cual yo ejerzo la función de socio estos aspectos que muy torales han sido considerados por parte de los de los cuerpos reguladores para presentar a consideración especial del profesional asimismo hablábamos de cómo el componente informático ha cobrado una gran relevancia y se espera que cobre una muy muy importante participación a partir de marzo del 2020 entonces esto nos podría conllevar a establecer ciertas necesidades de los requerimientos de capacidad informática de equipos o de salas de de servidores o acceso a contratación de servidores y bpn para seguridad así como la participación de profesionales calificados en informática como debe a especialista en hacker todas estas actividades con el fin de fortalecer y de generar calidad de evidencia que pueda ser utilizada por nosotros como auditores para poder concluir de forma eficiente y adecuada sobre la razonabilidad o no de los estados financieros cumplimiento de leyes regulaciones y acuerdos es un aspecto que se destaca pero que en el caso de países como el nuestro que no se han tomado ningún tipo de medida agresiva o que se han presentado cambios en las leyes y regulaciones desde la perspectiva fiscal o leyes de estado que limiten la circulación de las personas o el nivel de jornadas laborales pues de cierta manera no se tiene un impacto tan significativo en este componente sin embargo el tema de acuerdos si debe ser claramente evaluados pueden ser estos contratos como con los bancos si yo tengo ciertas obligaciones de cumplir ratios financieros el édita el servicio de la deuda a nivel de endeudamiento relación pasivo patrimonio y esto está establecido en los contratos de préstamos con bancos como auditor debo dar una atención específica a esos acuerdos o a esas esos acuerdos de cumplimiento para poder determinar el grado de cumplimiento del mismo la necesidad de que va a tener la compañía de solicitar waiver o dispensas de estos incumplimientos por parte de su banco y las posibles consecuencias que puedan tener estos incumplimientos dentro de la operación de la compañía y su estructura actual la materialidad y el fraude cobran un grado alto de relevancia en estos ambientes principalmente la materialidad porque vamos a establecer materialidades que se van a relacionar al juicio profesional y a criterios de fraude dentro de la ejecución de nuestra auditoría que cambian totalmente de escenario generalmente esto lo hacíamos basándonos en que visitábamos las oficinas de los clientes que teníamos acceso libre a toda esta documentación y que podíamos aplicar ciertos procedimientos de reprocesamiento o wall through de los de los de transacciones dentro de la compañía pues hoy todos estos aspectos cambian porque generalmente no vas a tener todo el tiempo para estar visitando a los clientes o las jornadas laborales se pueden ver reducidas y también está dentro del componente del fraude el aspecto de que la información que pueda ser remitida por el cliente pueda ser sujeta de manipulación enmendaduras correcciones o un uso libre e intencionado para originar fraude no hay problema bueno hemos tenido algunos aspectos técnicos de la presentación pero continuemos con los aspectos relevantes como hablábamos estos temas de la materialidad y el fraude van a ser muy importantes van obligar a que como profesionales usemos mucho juicio profesional para poder determinar áreas donde las materialidades deben de ser reducidas en su cuantía respecto del año 2019 con el objetivo de determinar que son más susceptibles de hechos de fraude y van a requerir mayor nivel de evidencia por parte nuestra como auditores ese como elemento si somos revisores pero ahora vamos a tener un componente que el componente de cambio en políticas contables este cambio en políticas contables debe ser un componente altamente evaluado por parte de los profesionales que se desempeñen como contadores en esta etapa inicial que van a empezar a preparar información financiera intermedia o en vista a la información anual que van a ser del cierre 2020 y que pueden producto de los confinamientos o de las disminuciones de jornadas laborales establecer algunos aspectos como políticas contables que deban de ser modificadas y claramente divulgadas en el año 2020 un ejemplo relativamente sencillo de esto podría ser el nivel de costos de realización o valor residual que se le asignen a los elementos de activos fijos o el nivel o el método de depreciación que se utilice sobre estos mismos activos generalmente en nuestro país es muy utilizado en la depreciación bajo el método de línea recta pero qué pasa en todos estos meses o el tiempo que pueda venir hacia adelante donde las jornadas laborales se van a ver reducida donde los niveles de producción por disminución de esta jornada se reducen podría ser que un proceso de depreciación determinado sobre la hora máquina o sobre unidades producidas puedan ser evaluados como adecuados por parte de la compañía bajo estas condiciones pueden existir casos donde no se determine recambiar el método de apreciación pero si se considere asignar un mayor valor residual al activo fijo con fines de poder cumplir aspectos como el manejo del tiempo ocioso en las máquinas en las máquinas o el efecto de no arrastrar depreciaciones que se capitalicen como parte del inventario porque afectaría la evaluación del producto terminado y se originaría una pérdida de forma implícita a la hora de medir el valor neto de realización no podrían ser de manera considerada aspectos en los que se impacte la política contable otro aspecto muy muy relevante es el tema de la comparabilidad de los escenarios financieros del año 2019 respecto del año 2020 porque esto es muy importante principalmente se deriva porque el objetivo de nuestro trabajo va a ser proporcionar información financiera transparente y comprensible para que los usuarios puedan tomar buenas decisiones basado en estos informes los criterios y condiciones sobre los cuales yo establecí mis planes de venta mis políticas de selección de clientes ni forma de hacer negocio como compañía pueden son de hecho diferentes a los a las condiciones sobre las cuales yo voy a establecer política y selecciones de ventas para el año 2020 o los criterios que yo utilicé sobre las probabilidades de uso de los activos fijos productivos que tengo respecto de la capacidad actual en las cuales esos activos fijos van a ser utilizados dentro del año 2020 difieren de forma significativa consecuentemente en la en la sección de políticas contables yo debería poder ilustrar y poder revelar de forma adecuada los aspectos de políticas contables que tienen un cambio significativo significativo respecto del año anterior y cómo esos cambios afectan la comparabilidad de esta información y deben de ser utilizados por los usuarios de estados financieros para determinar expectativas más razonables dentro del ambiente operativo del año 2020 entonces bien esto que nos lleva nos lleva a entender que el año 2020 va a requerir un mayor peso de las divulgaciones tanto de las circunstancias que hacen un cambio en la forma en que yo hago un negocio opero y manejo mis costos y establezco mis ingresos y establezco políticas para fomentar mi venta en el año 20 respecto de lo que el año 19 y cómo esos aspectos han hecho disminuir o aumentar en cierta manera las cuantías de los valores de las cuentas en los estados financieros del año 20 respecto del año 2019 otro aspecto que se está considerando muy muy importante y relevante en la ejecución de la auditoría es lo que el tema de la competencia la pertinencia y la suficiencia de la evidencia de auditoría y esto lo podemos relacionar también con el tema de fraude el enfoque de confianza en controles porque la forma en que nosotros estamos haciendo auditoría va a verse impactada de forma significativa en el grado de evidencia que nosotros podamos obtener como auditores y si bien sabemos este grado de evidencia que tenemos como auditores es lo que a nuestro juicio profesional nos permite tener la seguridad y certeza de que un estado financiero está preparado de forma razonable es una seguridad razonable no una seguridad absoluta y se basa en nuestra evaluación de los porcentajes de confianza que tenemos en relación al riesgo y respuestas de auditoría que nosotros hemos dado a estos riesgos hoy vamos a un ambiente de auditoría donde mayormente van a ser aspectos muy informáticos evidencia a través de correo evidencia a través de conversaciones telefónicas en un aspecto generaciones de archivo o auxiliares que puedan ser remitidas a través de correo que puedan llevar a establecer un cambio en la estructura y en los tipos de pruebas que nosotros generalmente desarrollamos en un ambiente normal de auditoría principalmente la generación de información financiera y esto porque es importante porque si hacemos un análisis de la última de los últimos años sobre las relaciones de fraude que se han dado podemos ver que un alto grado de fraude y los más económicamente más importantes que se han dado a nivel mundial han derivado de la manipulación de la información contable dentro de la base de datos de los sistemas por parte de la alta de los miembros de la alta administración consecuentemente esto originará un plus o un exceso de incremento de riesgo sobre la generación de información financiera o sea en este caso por ejemplo como procedimiento alterno los auditores o la firma de auditoría podría estar considerando establecer ciertos procedimientos de conexión directa a las bases de datos de la información del cliente hacer una generación de esta información para poder documentar que la data contable de todos los movimientos del período fueron obtenidas de forma directa por parte del auditor desde las bases de datos del cliente y que consecuentemente disminuye de forma sustancial el riesgo de una manipulación de información financiera que pueda darse en aquellos casos por ejemplo que el cliente nos mande la información a través de archivos de excel y finalmente tenemos los aspectos que ya van directamente a una revelación dentro de los estados financieros como es cómo divulgar y cómo tratar los hechos posteriores de la pandemia sobre los estados financieros del año 2019 y aquellas condiciones que impactan en el principio de negocio en marcha y aquí tenemos que tener mucha consideración en el tema de negocio en marcha porque el tema de negocio en marcha puede verse impactado o puede ver ser un tema relevante para los auditores que están revisando el año 2019 y a la fecha no han emitido su informe de auditoría y para aquellos auditores que al hacer al cerrar el período en diciembre 2020 tengamos que hacer las revisiones y la evaluación de este principio al momento de concluir nuestra auditoría asimismo las manifestaciones escritas pueden tener una relevancia importante porque van a ser un sustento y un respaldo para el auditor sobre aspectos como la evidencia que nos proporciona el cliente y la calidad de la información su responsabilidad sobre esa generación de información el habernos brindado acceso a toda la documentación y otra información relevante en las circunstancias que a la luz de esto tendrían que tomarse ciertas consideraciones y aspectos por ejemplo como que el grado de seguridad legal que tengamos para establecer carta o ampararnos a ciertas leyes sobre accesos de seguridad informática ahí hay países por ejemplo en el área de suramérica que ya están usando muchos y compañías que están dando el servicio de firma electrónica para dar mayor seguridad la información que está circulando a través de los correos hay otros países como el ecuador que tienen ciertos niveles de jurídicos legales que dan aval y fuerza a lo que el tema de los correos electrónicos chat por whatsapp e información escaneada que remita a un cliente como un medio probatorio entonces habrá que establecer que las cartas de representación que actualmente usamos puedan ser modificadas de forma que pueda haber una representación clara y un entendimiento claro por parte de las administraciones de la responsabilidad de suministrarnos información fiel fidedigna y de calidad para poder soportar nuestras evidencias de auditoría con un grado de probatorio satisfactorio y un poco en esta lámina les vamos a ilustrar los efectos del cobit que tienen un impacto directo en nuestro ejercicio profesional si bien tenemos el marco normativo que es que obtengamos seguridad de que los estados financieros están libres de incorrección material para alcanzar nuestro objetivo que es poder emitir un informe de acuerdo a nia basado en evidencias que tenemos pero ese ejercicio profesional hoy se ve impactado de forma directa y de forma inherente por las siguientes limitaciones naturaleza de la información que vamos a obtener estamos hablando que la información va a ser mayormente electrónica información que al circular de forma electrónica poder manipularse a través de archivos de excel por parte del cliente pueden ser más susceptibles a hechos de fraude naturaleza los procedimientos de auditoría vamos a ver un caso específico que va a pasar con las tomas físicas de inventario que dice la norma y cuáles pueden ser las limitaciones que vamos a afrontar en este ejercicio profesional del año 2020 y lo otro es la presión que de forma indirecta de forma indirecta y directa y es conocida por nosotros que la realización en tiempo y coste razonable de la auditoría nos permitan hacer negocio y de esta manera llevar la subsistencia como persona y como individuo participa de una economía esto lógicamente este ambiente del COVID ha disparado dos escenarios significativos o dos funciones significativas que tiene el auditor que el uso del escepticismo profesional y la aplicación de su juicio profesional y esto como como se puede ver ayudado o como puede de alguna manera el auditor apoyarse en poder tener un tipo de evidencia que le ayude a aplicar su juicio profesional pues va a estar en dependencia de la herramienta y los recursos tecnológicos que puede implementar en estos momentos los cuales va a tener que ser adaptable y mejorable adaptable a las circunstancias y mejorarse de acuerdo a los distintos limitaciones o distintos problemas que afronten el desarrollo de su trabajo con el único objetivo de obtener evidencias suficientes competentes y pertinentes que le ayude a soportar el informe de auditoría que él va a emitir debido a que la evidencia tiene un aspecto importante tenemos que ser consciente que el grado de suficiencia y cuando esta evidencia es adecuada la suficiencia en la valoración del riesgo de incorrección material y cuando la calidad de evidencia de auditoría ayuda a obtener una claridad sobre la cuantía o la necesidad de obtener mayor nivel de evidencia para poder aplicar nuestro juicio profesional y poder concluir sobre lo adecuado o no de un tipo de transacción en relación a un riesgo identificado es adecuada cuando ésta tiene ese aspecto de relevancia y grado probatorio que permite satisfacernos de forma razonable que la conclusión que hemos alcanzado a la luz de la revisión de esta evidencia es adecuada entonces revisiones de factura validaciones de firma revisiones de cierta documentación física pueden ser sujetas de manipulación o las necesidades de cierto aspecto de mayor necesidad de información para poder concluir sobre la aplicación de una política contable van a ser un ejercicio de juicio profesional y esto va a depender del ejercicio individual de cada uno de nosotros con qué cantidad de evidencia y con qué tipo de evidencia siente que está respaldado para poder emitir su opinión pero con el cuido de poder cumplir con las normas de auditoría y sus requerimientos la sección 330 nos dice que como auditor debemos de dar respuesta a los riesgos valorados y para poder dar una respuesta adecuada a estos riesgos valorados debemos de estar claros del tipo de pruebas que vamos a desarrollar de la naturaleza la extensión y el momento de la prueba esto porque es importante hablábamos que las estructuras de controles van a ser una de las áreas o uno de los componentes donde más problemas vamos a tener profesionalmente menos personal en las compañías reducción de las jornadas de trabajo pueden originar que o se omita la aplicación de un control para considerar que hay que darle eficiencia a la gestión operativa de la compañía o que una persona o varias o una persona se encargue de aplicar múltiples controles que originarían un problema de segregación de funciones y consecuentemente el control interno en esa compañía pasaría a ser nulo esto impactaría en nuestro ejercicio profesional porque el grado de evidencia sustantiva requerido por el auditor para poder concluir sobre la razonabilidad de estas cuentas o de los estados financieros tendría que ser mayor la naturaleza que el tipo de procedimiento que aplicamos recordando las técnicas de auditoría pueden ser inspección observación recálculo van a depender del momento en que se realice una prueba y en un ejemplo típico de esto va a ser la toma física de los inventarios si existiese una ley que de confinamiento obligatoria por parte del estado y estamos al cierre de diciembre 2020 pues hacer un inventario una toma física de inventario en bajo esas circunstancias sería extremadamente complejo entonces aquí valdrá que procedimientos alternos puede establecer el auditor para poder cumplir con ese grado de evidencia en relación a un riesgo y específicamente al tener seguridad sobre un tipo de aserción como en este caso sería la existencia el juicio profesional el juicio profesional que algo que toma gran relevancia en este momento va a estar contrastado entre el grado de evidencia y hallazgo identificado que yo he determinado sobre la revisión de mi proceso sobre la ejecución de mis procedimientos de auditoría revisión de documento y el nivel de materialidad y el efecto que pueda tener o no una inconsistencia o un error derivado de esta de el uso de mi juicio profesional en relación a la evidencia obtenida para poder concluir sobre los estados financieros si esa información es también relevante y me permite concluir o la necesidad que tengo yo como auditor de pedir mayor nivel de evidencia o el grado y calidad de la evidencia que voy a necesitar para poder concluir sobre la adecuada preparación de los estados financieros en relación al cumplimiento de un marco de contable este posiblemente y el uso del escepticismo sean los dos aspectos torales que vamos a tener que considerar aquellos que nos dedicamos a la ejecución de las auditorías y estos son los desafíos de una nueva forma de trabajo y que no en que estamos desafiando los hoy que son los retos que tenemos nosotros hoy profesionalmente hemos pasado de la ejecución de un esquema de auditoría y esto a nivel mundial esta es una de las preocupaciones que planteaba el IFAC a través de una serie de documentos que tiene donde pasamos de la auditoría in situ que era lo que normalmente hacíamos íbamos a la oficina de los clientes podíamos ver al cliente diariamente tener accesos a la documentación física que estaban en su oficina a una auditoría de riesgo más alto y que se ejecuta de forma virtual o online esto que es lo que nos afecta nos vemos afectados también en el grado calidad de esta información y el enfoque de auditoría puede estar afectado sobre el tema de controles por ejemplo una cosa que puede suceder dentro de las compañías es que el personal clave aquel personal que conoce su operación aquel personal que era un soporte para el auditor para completar la entrevista para completar el entendimiento de la forma en que operaba el cliente y dar una respuesta adecuada ya no esté dentro de la compañía principalmente los ejecutivos responsables de las tomas de decisiones porque pueden existir recortes de personal que nos obliguen a aplicar nuevamente un procedimiento de entendimiento completo sobre la operación de la compañía para poder entender cómo están operando en actualidad y cómo han establecido una estructura de control interno que nos brinde seguridad sobre su información asimismo vamos a tener que dar mayor atención al tema del triángulo de fraude esto porque por ejemplo si lo buscan en las estadísticas mundiales se preveía que 170 países en el año 2020 cerrarán con incremento en el per cápita lo quiere decir que los ingresos por persona iban a registrar un aumento esa era la expectativa mundial para el año 2020 antes del cobre en la actualidad se espera que 169 países registren un decremento importante en el per cápita de estos 69 países eso originará que vamos a tener personas con mayor presión o motivadas para cometer hechos de fraude por las distintas situaciones económicas que puedan estar atravesando si eso lo combinamos a estructuras de controles internos muy limitadas por parte de la compañía va a representar la existencia de muchas oportunidades para la perpetración de hechos de fraude y si eso sumado a la rotación del personal clave dentro de las compañías significa que las nuevas personas que quedan puedan tener una racionalización con un entendimiento más claro de cómo hacer el fraude sin ser detectados y ese puede ser uno de los pilares o de los asuntos más representativos que deban de ser evaluados en nuestro ejercicio profesional para poder concluir sobre el tipo de informe o opinión de auditoría que pueda apuntar en las circunstancias y limitaciones al alcance por ejemplo estas limitaciones van a venir derivadas del tipo de procedimiento que yo pueda hacer hace poco hablábamos del tema de infección recálculo observación reproceso confirmación o indagación que son las técnicas de auditoría que ejecutamos dentro de nuestras revisiones para poder obtener evidencia si nosotros podemos pensar en la cuenta de inventario por ejemplo a el procedimiento de observación no se puede cumplir entonces da un ver que aquella que da un grado probatorio significativo sobre la existencia y la calidad de los inventarios la calidad de la información en relación al fraude puede ser sujeta de manipulación y represente que no identifiquemos algún hecho de fraude porque esto es muy importante que lo tengamos porque como auditores podemos anticiparnos para ajustar las cartas de representación o pedir en representaciones específicas a las administraciones que nos ayuden a identificar los hechos o a delimitar ciertas responsabilidades en relación al fraude si bien recordamos las normas lo que dicen es que debemos evaluar este componente no que somos responsables de identificar el fraude si debemos de estar conscientes y que hoy más que nunca debemos de tener claramente documentado en nuestros papeles de trabajo la evaluación de este hecho y poder medir el grado de riesgo del fraude para poder ejecutar una auditoría de acuerdo a mía cumplir sus requerimientos que nos permitan emitir un informe en cumplimiento de este marco regulatorio como lo mirábamos los la planificación de hoy va a tener un mayor enfoque a la validación de riesgo por aserciones separando cuáles son las aseveraciones por estado financiero que tiene un mayor nivel de riesgo y como nosotros en relación a la nia 3 15 y 3 30 debemos establecer procedimientos de auditoría en un ambiente de incertidumbre usando nuestro juicio profesional que nos permitan obtener evidencia para concluir de forma adecuada sobre el tipo de opinión que vamos a emitir a este cierre del año 2020 esta parte son conceptos y marcos que conforman el marco conceptual tanto de las normas y tan presentes en el ejercicio profesional cotidiano que el juicio profesional donde se destaca principalmente el uso de la prós de la prudencia en ambientes de incertidumbre en la medición de activos pasivos o reconocimiento de ingresos y gastos como debemos de dar relevancia a los aspectos contractuales que pueden afectar a la compañía y la preparación de sus estados financieros así como aquellos aspectos legales y regulatorios que deban de ser considerados o que requieran algún tipo de divulgación y los dos factores muy importantes son estar conscientes que debemos de proveer información financiera importante y relevante que ayude a la toma de decisiones a través de un ejercicio ético intachable esto es lo que le da el valor a nuestro ejercicio profesional y nos convierte en dignos representantes de nuestra profesión y ahí dejamos lo que es el valor del uno dicen que si un profesional de la auditoría es éticamente responsable vale uno si es técnicamente muy muy bueno se le agrega un cero y si aparte tiene valores y moderación para proceder como ser humano en una sociedad agréguele otro cero pero si este profesional de la contabilidad y la auditoría pierde el uno no vale nada por eso en ambientes como los nuestros hoy éticamente tenemos que ser muy responsables sobre los compromisos que vamos a ejecutar como profesionales y ahora llegamos al momento donde empezamos a ver como todo este cúmulo técnico de conceptos de limitaciones que se presentan en nuestro ejercicio profesional afectan las opiniones de auditoría donde vamos a tener que valorar aquellos estados financieros que se van a cerrar al que se cerraron el 31 de diciembre del 2009 y en cuyo caso los auditores no han emitido su opinión en este caso hablamos de que existen dos eventos subsecuentes que pueden tener el siguiente tratamiento aquellos que son sujetos de revelación en una nota y aquellos que son sujetos de ajuste pues la mayoría de los colegios y las agrupaciones gremiales a nivel mundial han emitido documentos donde de forma conjunta se ha llegado a entender que los efectos del COVID es un aspecto un evento subsecuente que requiere revelación porque porque la forma en que se cerraron los estados financieros principalmente en el continente de la américa fueron bajo supuesto y condiciones que no consideraban la presencia de una pandemia ni un ajuste a sus políticas tanto operativas como contables por efecto de un confinamiento de forma tal que su ejercicio fue cerrado y sus estados financieros preparados sobre la base de criterios y condiciones donde no existía el COVID en este caso lo que requerirá los eventos subsecuentes para el estado financiero 2019 en un aspecto de revelación un ejemplo de un párrafo que se podría incluir es el siguiente que con fecha de marzo 2020 se declaró un brote de COVID como una pandemia que en consecuencia las medidas adoptadas por este cuido ha afectado las operaciones de la compañía sin embargo la incertidumbre en relación a estos efectos y la duración no permiten de forma razonable medir a la fecha de aprobación de estos estados financieros su impacto y que la compañía se encuentre en un proceso de monitoreo y evaluación de esta situación lo que sí vamos a tener presente para el año 2020 en el otro aspecto del negocio en marcha donde vamos a tener que hacer un nuevo entendimiento sobre los nuevos riesgos de negocio que surgen ya hablábamos que pueden existir problemas de ventas problemas de producción problemas de cadena de suministro y cómo estos riesgos afectan o incrementan el riesgo de auditoría sobre esta sobre este grado de incertidumbre y los estimados contables que van a surgir tenemos que considerar la subjetibilidad la limitación de información comparable porque todos estos estimados y todos estos supuestos contables que considera la administración prácticamente son supuestos nuevos no eran situaciones que estuvieron presentes en el año anterior y aquí es donde el auditor en ese ambiente de incertidumbre va a necesitar o va a depender mucho de su experiencia y de su juicio profesional para poder determinar el nivel de certidumbre que brindan estos supuestos o escenarios que construya la administración para la preparación de su estado financiero así como los efectos inherentes o factores de fraude que puedan surgir recordemos en una de las partes del informe de auditoría considera el negocio en marcha y establece tres criterios fundamentales que uno debe considerar la parte de los criterios financieros que son un análisis de la posición patrimonial la capacidad de pago que tiene la compañía para honrar sus préstamos o para honrar sus deudas con acreedores u otros proveedores la capacidad de generación de flujos operativos sean positivos o si son negativos porque incrementan este riesgo aquellos que son operativos que que condicionan a los aspectos que evalúa la administración para determinar si tiene o no intenciones de cerrar operaciones la salida de miembros clave o la incursión de nuevos competidores que puedan comprometer mi capacidad para continuar operando otros factores pueden ser incumplimiento a requerimientos de capital condiciones patrimoniales muy muy negativas cambios en leyes y regulaciones por ejemplo una compañía que se dedica a la producción de alimentos y que toda esta producción de alimentos estaba destinada a la exportación y las condiciones fitosanitarias y requerimientos de los ministerios de salud de otros de otros países donde vos exportabas cambian y no pueda adaptarte a estos cambios podrían ver comprometida la continuidad de la operación de una compañía en este sector producto de un cambio en las leyes o regulaciones los incumplimientos locales que se puedan dar alguna regulación que exista si bien ya hablamos en el caso de nicaragua pues no ha existido ninguna regulación nueva o cambios que puedan limitar la operación de la compañía en las condiciones actuales un ejemplo de nota que se podría dar y esta es una uno de algunos de los modelos vamos a considerar un tema de negocio en marcha que despierte una duda significativa pero que hemos alcanzado como profesionales un grado de certeza de que la compañía puede operar normalmente por lo menos al año siguiente después de que yo emita mi opinión si yo emití mi opinión al 31 de diciembre al 31 de marzo del 2021 por ejemplo yo debo asegurarme que la compañía va a seguir operando hasta el 31 de marzo del 2022 y no sobre la fecha de cierre de su estado financiero que es 31 de diciembre de 2020 esto es muy importante que lo tengamos presente para poder hacer esas evaluaciones sobre la preparación de los negocios en marcha y la construcción de escenarios que puede hacer la administración para poder evidenciar la capacidad de continuar sus operaciones otro aspecto que se puede presentar que es distinto al caso que revelamos en este párrafo es cuando el auditor determina que existen problemas de negocio en marcha y no tiene evidencia suficiente que le demuestre que la compañía tiene la capacidad de continuar como negocio en marcha aquí pueden existir ciertas consideraciones o establecer con la administración que la base de preparación de su estado financiero no es sobre continuidad de negocio en marcha sino sobre la base de liquidación o llegar a concluirse una salvedad o una abstención de opinión en relación al nivel de duda y al uso del juicio del auditor sobre la capacidad de continuar como negocio en marcha en este caso que vamos a leer ahorita nos damos cuenta porque podemos hablar en nuestras pantallas que un caso del tipo 1 hemos tenido la duda significativa pero la administración ha tenido la capacidad de demostrarnos que continuará en marcha producto de contar con el apoyo financiero tanto de su compañía holding como de sus principales accionistas y aquí hemos evaluado también cuáles podrían ser condiciones que puedan modificar la opinión y están determinadas si ustedes se fijan en la en la capacidad de obtener o no evidencia suficiente y adecuada en el nivel de incertidumbre que pueda tener el auditor en el uso de su juicio profesional a la luz de la evidencia que pueda obtener para concluir sobre su opinión y el grado de materialidad que ha asignado para el desarrollo de la auditoría si estos aspectos se ven comprometidos y afectan un cierto número o un número específico de partida el auditor tendrá que valorar si una opinión con salvedad o una obtención de opinión podrían ser adecuada en las circunstancias pero sí concluir de forma adecuada que una opinión limpia o una opinión estándar no podría ser emitida por él dado la ausencia de evidencia el grado de incertidumbre que la misma tiene y los efectos materiales que éstas conllevan sobre la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto circunstancias que puedan afectar la opinión esto es muy importante en el ejercicio de nuestra profesión que los podamos tener presentes en la actualidad y que sean evaluados desde el momento inicial de la contratación de la auditoría éstas pueden llevar tres grupos importantes adecuación de políticas contables su aplicación y la de idoneidad de la información que se revela esto que debe de ser las políticas contables deben de ser adecuada a la compañía apegada a un marco de información financiera obviando aquellas políticas creativas o no sustentadas en un marco de información financiera que lo que pueden hacer es originar un error dentro de la misma o aquellos casos donde la omisión de una aplicación de una política contable se derive en un error en la preparación de la información financiera de lo que conlleva a la toma de decisiones por parte de los usuarios otro aspecto que limita la capacidad del auditor para para la emisión de su informe son las imposibilidades de obtener evidencia si ven el momento en el slide anterior hablaba sobre la parte contable y este es sobre el grado de evidencia ajena al control de la compañía registro destruidos registro inadecuado o limitaciones a poder revisar los registros contables porque están cerradas las compañías y no nos lo pueden proporcionar sería un efecto ahorita de si llegáramos a un confinamiento la relacionada al momento de realización de la auditoría método de participación en una compañía si no se puede obtener evidencia de la misma un nombramiento posterior a la toma física de inventarios ven como el tema de la toma física de inventario toma un valor importante en el ejercicio de nuestra profesión incluso ya en la en alguna área geográfica o en algunas regiones de europa por ejemplo se está considerando por parte de los emisores de estado financiero y de los reguladores que en el año 2020 podría ser relativamente normal obtener estado financiero auditado con un componente de salvedad en relación a la toma física de inventario dado que en las condiciones podría ser muy muy complicado asistir a estas tomas físicas y el auditor tendría una limitación total en poder soportar la aseveración de existencia la cual se basa en poder inspeccionar la existencia de los activos y poder determinar el grado de uso o disponibilidad para su venta aquí las que son impuestas por la administración privará mucho el juicio profesional del auditor y darse cuenta si no es que las administraciones se están valiendo del momento actual de la pandemia para limitar algún tipo de procedimiento de auditoría que él quiere ejecutar y que ellos estén amparándose en la situación actual para no darle acceso esto privará por el juicio del auditor y determinará si el procedimiento es fundamental y tiene la capacidad o el momento de realizarse y si no lo permiten entonces calificará su opinión limitaciones en el origen de la compañía ausencia de documentación no autorización en toma física no obtención de libros de junta directiva esto va a ser por ejemplo libros de junta directiva te pueden decir que los socios no están en el país que están fuera que están muy limitados entonces debería establecer procedimiento alterno como obtener certificaciones del secretario de la junta avaladas por un abogado que no existen situaciones o toma de decisiones que comprometan por ejemplo la continuidad de la operación de la compañía como un procedimiento alterno y evaluar siempre a tu juicio profesional si amerita o no una revisión impuestas por las circunstancias pues entonces aquí vemos la obtención de confirmaciones de abogados ausencia de ciertas confirmaciones de saldo o la incapacidad de que podamos hacer visitas e inspecciones en los clientes podría ser una que podríamos agregar derivadas del efecto del hobby con eso hemos concluido la parte de la presentación de los asuntos o temas que afectan la opinión del auditor y que deben de ser considerados en el ambiente actual de pandemia si tienen alguna pregunta o comentarios vamos a poder evaluarlos nos indica guillermo reynosa de acuerdo a la disposición administrativa del colegio en qué momento emitiremos roy en cualquiera de los tres trabajos aseguramiento revisión si existen debilidades o soportes mostrados por el cliente y si el cliente se escuda como consecuencia del hobby realmente en este caso estos aspectos deberían de ser evaluados directamente con el colegio porque y sobre todo se van a avanzar o van a tener un grado de seguridad partiendo de tu juicio profesional por ejemplo una de las cosas que hablaba que se hablaban en estos documentos es que la existencia del hobby no significa que el auditor debe disminuir la calidad en ninguno de los servicios que él esté proporcionando entonces la primera consideración que estaría supuesta a esto sería tu consideración profesional guillermo sobre si es un efecto realmente derivado de esto o no y debe estar aunado a la magnitud del efecto que podría tener esto dentro de tu ejercicio profesional o de la opinión que espera emitir es muy importante te recomendaría que la en la parte inicial de las evaluaciones de la contratación de cada cliente preste atención específica a los posibles temas complejos que limiten tu trabajo para que desde el inicio de esta asignación pueda obtener las limitaciones de este trabajo y las aseveraciones o las representaciones que le vas a pedir a la administración o también ese cuido profesional de no exponerte a aceptar un compromiso que sabe que desde el inicio se va a ver muy comprometido o que puede amenazar de alguna manera tu independencia qué acciones debe realizar en el caso de las empresas que fueron afectadas desde los hechos del 2018 y que no se pudieron recuperar y que hoy están fuera del principio de negocio en marcha importante te acordás que hablábamos de los dos aspectos de los de los hechos posteriores un hecho posterior que es sujeto de revelación y un hecho posterior que proporciona evidencia sobre circunstancias que ya existen por ejemplo un caso donde la compañía entró en una crisis desde el 2018 y sobre la cual ha arrastrado problemas para pagar su deuda flujos de efectivos operativos negativos no demuestre una capacidad de que se mejoren sus niveles de ventas y llega un 2019 donde sigue con esta misma condición y posiblemente entre entre enero a marzo del 2020 te ha dado cuenta de que la condición se ha agravado producto de las caídas de la actividad comercial entonces posiblemente esta compañía tiene que tener un tema de negocio en marcha y en este caso decir que no se puede auditar sobre dicho principio sino establecer que el informe que se va a emitir es sobre la base de liquidación y ya sobre la base de liquidación se tendrán que estructurar nuevamente los estados financieros si la administración no accede a eso y ya tenía este contrato pues entonces podría valorar dar una opinión con salvedad o una abstención de opinión o en su caso si no ha sido contratado y no logra llegar a un punto en común de que no debería de emitir un informe si no fuese sobre una base de liquidación pues determinar que no podría aceptar esta asignación eso cada una de estas situaciones este es el caso que nos planteaba Guillermo el caso 2 donde ya sabes que lo que ha venido a ratificar la caída de lo comercial de la operación posterior es que no se va a recuperar y ya el tema de negocio en marcha no surge como un tema del COVID sino que es consecuencia del deterioro operativo que ha tenido la compañía desde el año 2018 al 2019 buenos días Giovanni permitido en tiempos de incertidumbre extrema se tiende en la empresa a flexibilizar los controles internos ¿qué efecto va a tener esto en la planificación de la auditoría? serán auditorías con mayor cantidad de pruebas sustantivas teóricamente esa debería ser la respuesta el efecto de tener procesos de control deficitario o estructuras de controles muy débiles y vulnerables va a conllevar a que obtengas un mayor grado de evidencia de auditoría y por ende hagas más pruebas de auditoría y la misma norma establece que en ausencia de esto tu nivel de pruebas sustantivas va a incrementar lógicamente el mix entre pruebas analíticas pruebas sustantivas detalladas es lo que va a determinar el juicio profesional del auditor por eso una de las cosas muy importantes que se destacaba es que la valoración de riesgos y procedimientos específicos de auditoría que se van a aplicar en el año 2020 producto del efecto de COVID para un adecuado cumplimiento del control de calidad sean bien definidas y documentadas por parte de los auditores Marlon Chavarría mucho gusto si la organización o el cliente hasta la fecha 19-20 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo ni prevé tener problemas relacionados aún así debe revelar una nota relacionada con el COVID si este caso no es relevante principalmente dentro de la compañía podría ser un término usual porque recordemos que uno de los efectos que va a traer el COVID es la caída en la actividad comercial si esto no fuera relevante posiblemente no necesitaría ilustrarlo sin embargo privará el criterio de prudencia de cada profesional y considerará si es fundamental por lo menos dar a conocer que existe un efecto de la pandemia pero que la administración debido a que se centra por ejemplo en una industria en la cual no va a tener ningún tipo de daño económico porque no se afecta en su flujo su operación no se va a ver comprometida tiene muy bien establecida su cadena de suministro no ha considerado que el COVID no tiene ningún efecto podría ser también otra forma de revelarlo pero en este caso definitivamente va a ser un caso que a lo máximo va a requerir una revelación en los estados financieros pero que no amerita ningún tipo de ajuste ni ningún efecto sobre los estados financieros si se cumpliesen estas condiciones ¿verdad? Don Mario Castillo usted señala cambio en métodos de depreciación de modo de suavizar el efecto de los gastos sin embargo fiscalmente se aplicará el monto que corresponda ok Don Mario esto va a depender significativamente recordemos que uno de los aspectos que tenemos nosotros es la preparación de estados financieros sobre por ejemplo el marco de NIF-PIME o el marco NIF-FUL que establecen condiciones para que sean de uso general y permitan la toma de decisiones las depreciaciones que se establecen en la ley fiscal únicamente están diseñadas para que uno pague un tributo al fisco entonces en este caso por ejemplo una adecuación es lo que sucede mayormente entre las en el ambiente actual donde las políticas de los estados financieros para depreciar tienen vida útil mayores a las fiscales lo que originará será posiblemente un incremento en el impuesto sobre la renta diferido pero va a transparentar el hecho de que la compañía no acumule costos ociosos en los inventarios y que no se acumule tampoco o que no se origine o se puede interpretar como pérdida por deterioro por actividad ociosa en los activos fijos este sería el tratamiento contable fiscalmente no va a tener ningún efecto porque las depreciaciones sobre la base del impuesto sobre la renta son determinadas para el efecto del pago del impuesto se mantengan o no las vidas útiles actuales estas no van a tener incidencia en el monto a pagar de impuesto sobre la renta porque esté aplicado de forma estándar y lineal la única forma que eso cambiara es si surge un cambio en las leyes fiscales actuales bueno hemos concluido las preguntas agradecemos a todos los que participaron y les deseamos un buen fin de semana saludos saludos saludos